Bueno, lo saludamos formalmente a Carlos Natalicia. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Gracias por haberme invitado. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Si te nota contento, lleno de pila, de energía, parece que... Debe ser la primavera. Debe ser la primavera. Tomaste una decisión guau, ¿no? En la vida de una persona como vos, además de un tipo de laburo, toda la vida trabajando en el sector privado. No es lo mismo, es un salto importante ser un candidato a intendente a un concejal, ¿no? Así es. Sí, no es lo mismo, por supuesto, la responsabilidad es otra. Pero, ¿sabe qué pasa? Llega un momento de la vida que uno tiene que decidir si seguimos con lo que realmente queremos o abandonamos todo. En este caso, la provincia, una breve reunión que tuvimos en provincia, decidió hacer una medición. Que me parece espectacular. Una medición en cuanto a elegir el mejor candidato que podamos... En el espacio Cambiemos. En el espacio Cambiemos para que gobierne o intente gobernar el Partido de la Costa. Bueno, dentro de eso, de esa medición, me propusieron a mí también y acepté con gusto. Acepté porque realmente quiero un cambio, como la palabra dice, para el Partido de la Costa. Que se lo viene mereciendo desde que nació, creo, el Partido de la Costa en sí, como municipio. Bueno, fíjate que prácticamente estuvimos dos apellidos en el gobierno. Y creo que llega un momento que, no sé si gobierna mal o bien, para mí gobiernan mal, hablando en este momento del gobierno actual, pero se desgasta. Después de tantos años en el gobierno, llega un momento que es como... Hay un proceso de desgaste total, donde no, ya no... No es que no te importe, es como que, viste, me da lo mismo, se hace o no se hace. Y el Partido de la Costa está muy desmejorado, muy, muy desmejorado. Yo lo noto, básicamente, bueno, en el ámbito donde vos te manejás, Consejo Deliberante, y en los secretarios. Sí, sí, sí. Vos notás ahí que está la heladera llena. Todo esto, todo, todo. Claro, ya está, ya los tipos hicieron sus inversiones, tienen sus rentas. Basta, basta, muchachos. Dejen el lugar a otra persona, que sea Natalicia o que sea a quien le toque, pero que lo dejen, que lo dejen probar. Bueno, no lo van a dejar voluntariamente. No, es una forma de decirlo. Claro, digo, va a haber que ganárselo democráticamente. Así es, hay que ganar. Y el adversario es un adversario, en tu caso, muy poderoso, porque el PJ es una maquinaria electoral impresionante. Impresionante, sí. Y hay que armar una estrategia, hay que convencer a la gente. Vos fíjate que vos formaste parte durante un tiempo de una estructura que lideraba Cotoco, y no llegó nunca. Nunca pudo. La gente le daba el voto, sí, para controlarlo, pero nunca le dio el voto para gobernar. Vos tenés una condición distinta. Vení de otro sector. Yo creo que lo que hoy quiere la gente, o la mayoría de la gente, es que el candidato sea menos político y más de la gente. Vecino. No puede ser que esté el intendente sentado todo el día, o no, en el municipio, junto con sus asesores, sus secretarios, con sus directores. Todos ahí adentro, enjaulados, y no sabiendo que realmente está pasando en la calle. Porque hay cosas que no se pueden tolerar. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, bien o mal, está mandando una buena cifra de dinero para pavimento. Algo, por tocar algo, para el pavimento. ¿Por qué no se hace bien eso? Que se hagan menos cuadras de última, pero que se haga bien. Los pavimentos que se han hecho hasta hoy no han durado más de seis meses, se están rompiendo todo en seis meses. ¿Eso qué es? Malgastar el dinero de los contribuyentes. Y no hablo solamente a nivel provincial, porque somos todos, provincia o nación, somos todos contribuyentes. Sí, yo pongo el acento en otro lado, Carlos. Somos rehenes de las empresas de servicios. Vos tenés un hotel, vos tenés dos hoteles. Sí, dos. No puede ser que te corten la luz a cada rato. No puede ser que no tengas presión de agua para llevar al tanque. No puede ser que la señal de internet sea una porquería. No puede ser que la red de gas no te abastezca en invierno. La compañía te trata como si fueras un esclavo. Digo, nosotros transferimos poder desde la ciudadanía a una sola persona, que es el intendente. Si el intendente no lo ejerce, se mete ahí adentro y dice, mire, ustedes le van a dar un buen servicio a la gente. Después discutimos todo lo que quieran. Pero ustedes no pueden maltratar a la gente de esta manera. Exacto, porque si vos tenés un mal director, échalo, échalo, cambialo, pedile la renuncia. No se puede... A ver, siempre hay al vecino, porque es el que realmente la pone. Y no se lo respeta. Fíjate, están expropiando en la zona sur del Partido de la Costa, expropiándonos, perdón, usurpando terrenos y casas, pero en cantidades muy importantes. Me llama gente, metió al lado, tal, tal, y sé que no son los dueños, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vayan a dar la denuncia a la Fiscalía. Bueno, yo el otro día lo comenté que estaba pasando esto. Una persona importante del gobierno y del partido me dijo que no sucedía así. ¿Cómo que no? Pero entonces, ¿dónde viví? En un dedal. Habla con la gente. Sí. Y es un tipo comprometido. ¿Por qué no lo reciben? ¿Por qué no lo reciben? ¿Por qué no lo reciben? Recibanlo, hagan un listado. Si nosotros no cuidamos la propiedad del contribuyente que está en Buenos Aires, que es el que nos mantiene, bueno, estamos haciendo un negocio muy, estamos tirando un tiro en los pies. Carlos, uno dice, bueno, lo que pasa es que el Partido de la Costa es un lugar muy complejo, 3 zonas, 14 localidades. ¿Hay plata para administrarlo? ¿De cuánto es el presupuesto del año que viene? 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos que después termina en 2.300, 2.400 millones. Sí, porque siempre es un poco más. 2.300 millones, sí, señor. O sea, plata hay. Muchísima. Muchísima plata. Pero se malgasta. Se malgasta el dinero. Eso es lo que vos ves cuando son las rendiciones de cuenta. Totalmente. Vos fíjate, yo el presupuesto, por cierto, ya presenté la disidencia y no la voy a votar a favor. Pero ¿por qué no se puede votar? Vos pedís, por ejemplo, los concejales necesitamos la clave de Rafán para poder ver en qué se gasta el dinero. Porque vos me podés decir, en turismo se invierten, qué sé yo, 10 millones, un ejemplo. En obras privadas, tanto. Pero yo quiero ver los papeles chicos que compraron, porque a lo mejor compraron 10 caramelos en un millón de pesos. Un ejemplo, por decir algo. Sí. Entonces, si vos no me das la clave, Rafán, como concejal, no podés pretender que yo te apruebe en un presupuesto al libro cerrado. Porque yo lo considero que es libro cerrado, porque no lo puedo analizar. No puedo, no hay forma de analizarlo. Además, además que no sabemos, como concejal, yo no sé realmente la cantidad de empleados que tiene la Municipalidad de la Costa. Preguntamos a la Presidenta de la Comisión de Hacienda y me dice, ponele, qué sé yo, ponele 15.000. ¿Cómo 15.000? Y por decir algo. Pero no, a mí, contéstame lo que tiene. No te dicen ni son 15, ni 10, ni 4, ni 1.000. Nada. Nada. Entonces, ¿yo sabe qué hago? Voto en contra. Está bien, soy minoría. Pero no me voy a ser responsable ni cargo de algo que no puedo manejar. No puede controlar. No lo puedo controlar. Es imposible. Claro, en realidad el concejal lo que hace es aprobar la decisión política del uso del dinero. Bueno, pero ¿cómo voy a aprobarlo si yo no sé en qué se empleará? Si no sabes en qué lo vas a emplear. ¿Sabes qué? Veíamos el otro día con Noemí, estábamos hablando con Cristian Rossi, que está por inaugurarse el Hospital de Santa Teresita. Entonces le pregunto a Cristian Rossi si se hizo con fondos propios. Dice, bueno, en principio la gobernadora no se iba a girar el dinero, esto no pasó, se hizo con fondos propios. ¡Guau! Dijo. Miente. ¿Vino plata de la gobernación? Sí, señor. Bueno, acá tenemos dos versiones, ¿cuál es la correcta? Y bueno, mienten, mienten y mienten y siguen mintiendo. Yo no digo que no haya empleado dinero del municipio, pero de la provincia también vino dinero. ¿Vino dinero? Sí, señor. Bueno, estas cosas son las que me parece que hay que dotar de transparencia. Así es. El tema es transparencia. Así es. No puede ser que nosotros, nosotros como periodistas, pedimos una ordenanza, un proyecto de ordenanza para analizar un tema cualquiera. Sí. Y nos dicen, la información está, vengan a buscarla, tu presidente de Albania. Y yo un día me cansé y dije, bueno, la voy a buscar, tres días me hizo ir. Nunca me dio la copia. Entonces, la información está, bueno, si está, está en poder de la gente. Lo que no se termina de entender es que la información pública hay que democratizarla, tiene que estar en manos de la población, no en manos de dos o tres personas. Nos llenamos la boca de decir que democracia, democracia, yo no, yo la democracia no la entiendo de esta forma. Bueno, hay que gobernar en esos términos, Carlos. Sí, porque son mayoría y por eso lo hacen. Pero si te toca a vos, tenés que gobernar en esos términos. Con minoría seguramente. Con transparencia, diciéndole a la gente que se gasta la plata, caminando la calle. Y diciendo la verdad de cómo encontramos el municipio en el momento que lo vayamos a recibir, porque realmente eso va a ser un tema bastante difícil de manejar en cuanto a recibirlo. Pero después, bueno, después se maneja. ¿Tiene ganas, cambiemos, de tener este municipio o está bien con Juan Pablo Gutiérrez? ¿Tiene ganas? Tiene ganas. ¿Marie Eugenia quiere la costa? Sí, la quiere, la quiere para ella. Y creo que se va a lograr. Eso no quiere decir que vaya a ser yo. Siete más posibles candidatos. Siete precandidatos. Exacto. ¿Qué va a ver, una interna en las PASO o va a haber una... Una medición, una encuesta. Una encuesta, exacto. Exactamente. Y que el mejor, que sea el que el mejor mida, el resto tendremos que acompañar. Ajá. ¿No? Que realmente se haga bien la medición, eso es cierto. Eso es en agosto, ¿no? En agosto ya hay que tener el candidato. Yo creo que se va a resolver mucho antes. La medición. La medición. La medición. Es decir que en cuánto tiempo sabremos si sos vos u otro hombre de este espacio el candidato de Cambiemos. A lo mejor antes de que termine el año. Ah, ¿de este año? Sí, sí. Ah, falta muy poco. Falta poco. Ahora, yo te cuento, a ver. Alonso quiere ser intendente, por Cambiemos. Vos quiere ser intendente. Sí. Y, ¿quién más quiere ser intendente? No sé, hay siete en la lista. Hay siete. No los voy a mencionar. Yo menciono, yo puedo mencionar del PRO, que somos Mary y yo. Sí. Ah, ¿los dos quieren ser intendente? No sé, Mary todavía no me contestó a mí personalmente. Yo ya lo charlé con ella. Lo que pasa es que yo estuve en provincia y yo ya directamente dije sí. Entonces, ella todavía no sé si contestó o no contestó. Pero, realmente, es una decisión propia de ella. Pero, podemos ser cualquiera de los dos también. Cualquiera de los dos. Así es. Cotoco, que está, pidió licencia, ¿va a hacer su campaña, si es que va a hacer campaña dentro del PRO? No, no. No, creo que no. Y en Cambiemos tampoco. Y en Cambiemos tampoco. No. ¿Será candidato? No, tengo idea. Hace mucho que no lo veo. No, perdón. En la última sesión estuvo, pero lo vi así de pasada, entró y salió. No sé a qué fue. Ah, bien, bien. Bueno, va a estar interesante. Sobre todo porque esto va a surgir de una encuesta. Es una encuesta que va a tener que decidir el vecino. Claro, porque lo llamarán por teléfono. Exactamente, va a ser telefónica seguramente. Telefónica. A mí me parece bárbaro. Lo que pido al vecino, sí, que atiendan el teléfono y que se queden a escuchar hasta lo último. Porque, realmente, cuando te llaman de una publicidad, sea del gobierno o quien sea, por ahí te cortan, ¿viste? Entonces, escuchemos. Escuchemos de qué se trata. Es bueno eso. Dicen que la política suele ser una picadora de carne. Vos saliste del sector privado y entraste al sector público. Y por ahí me pican a mí también. Y por ahí te pican a vos también. Sí. Pero, digo, vos sos de los que promueve que más gente como vos se dedique a la política, a lo público. Sí. Yo en los últimos 10 o 15 años, ¿sabes qué estoy diciendo? A ver, ¿por qué en la política? Porque vos viste que siempre fui de trabajo. A mí me proponían trabajar en política y decían, no, 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 no. Y fue un error. Fue un error. Por eso pasa lo que pasa. Porque la gente que trabajamos, agachamos la cabeza y no miramos para adelante. No tenemos tiempo. O no teníamos tiempo. Hay que mirar para adelante y ver quién nos está gobernando. Porque después pasan estos desastres. Desastres económicos terribles. En los últimos 15 años lo han destrozado a nivel nación, a mi provincia y a nivel municipio. Te voy a contar una anécdota. Bueno, hace bastante tiempo, porque era intendente Juan, fuimos a hacer un acto promocional de la costa a Mendoza. Sí. Y Juan, en vez de ir solo con algún agente de turismo, decidió ir él personalmente y llamó a algunos periodistas. Digo, quiero que ustedes estén y participen. Te imaginas, yo municipalista, para mí era dulce de leche. Claro. Yo voy. Bueno, fui. Llegamos a San Rafael Mendoza. Nos atiende un intendente, joven. Este, oh, da, da. Juan es un personaje, viste, peronista. Era como si llegara Perón ahí a San Rafael. El primer encuentro le digo a Juan, este pibe no manda. ¿Dónde está el poder? Sí, tenés razón, me dice. Este chico no parece ser el dueño del poder. ¿Casi qué? Bueno, en una reunión casi más tarde, casi era la noche, viene el padre, que había sido intendente. Entonces dije, ah, es el padre. El que manda es el padre. Pero terminado ya en los cafés, le digo a Juan, este tampoco manda. No. Al día siguiente nos invitaron a una cena. ¿Quiénes? Los bodegueros. Claro, estábamos en San Rafael Mendoza. Claro. Entonces digo, Juan. Los empresarios más fuertes. Juan le digo, los que mandan son los bodegueros. Son los dueños de la bodega. Está claro, este. Sí, viste. Le digo, ¿y por qué en la costa no mandan los hoteleros? Y a lo mejor, bueno, se organizaron, me dice. Porque en la costa tendrían que el poder, lo tienen los hoteleros, los gastronómicos, los tipos que explotan la playa. Es la única industria fuerte que tenemos. Claro. Le digo, ¿por qué esos tipos son al revés, rehenes de la política? Porque trabajamos de otra forma. Claro. No somos grandes empresarios. Arrancamos y empezamos de abajo. Claro, pero el tema es la visión. El empresario, empresario. El tema es la visión. Yo, por ejemplo, en San Juan, Uñac, tengo una relación con Uñac en San Juan. El poder lo tienen los mineros en San Juan. Pero el minero es un tipo como vos, que saca de no sé qué mineral de la... No es un tipo que está en el Sheraton, gordo, rodeado de mina, con cuatro autos. Es un laburante. Ahora, los mineros son los que le dicen a Uñac, esto sí, esto no. Acuérdate de lo que está en San Juan. Una cosa impresionante. Hace mucho que no voy a... Porque las fuerzas vivas de la comunidad tienen el poder político y se lo transfieren a alguien que hace política, pero al que controlan todo el tiempo. Lo controlan. Ese no es el patrón. Bien. El patrón son ellos. Yo te voy a hacer escuchar un audio de Jaime Nebot, que es amigo personal. Administra Guayaquil hace muchos años. Gracias. En Ecuador. Escuchá lo que dice. Si querés ser intendente, prestá la atención. ¿Lo tenés? Ahora lo vamos a poner al aire. Nuestros oyentes habituales están cansados de escucharlo. De escucharlo. Y sobre eso después te voy a hacer algunas preguntas. ¿Lo tenés? Vamos. Usted no puede gobernar sin el pueblo. Y se lo digo yo que tengo 16 años de alcalde de Guayaquil, ciudad difícil. ¿Sabe por qué yo tengo éxito? ¿Sabe por qué tengo después de 16 años el 85 y 90% de aprobación? Porque yo no me creo el dueño del pueblo. El pueblo es mi jefe. Es al revés. El pueblo es mi jefe. Yo soy empleado del pueblo de Guayaquil. Bueno, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Fíjate que es cierto. Los vecinos son los dueños del pueblo. No puede ser una persona el intendente. Ahora yo te pregunto lo siguiente. Vos sos intendente. Sí. Entonces tenés que hacer el presupuesto del año que viene. Así es. Entonces decís. Voy a llamar al pueblo para ver en qué quiere gastar la plata. Termina en un caos, a lo mejor. Pero sí, los representantes, que son en este caso los concejales, tienen que tener la posibilidad de decir, bueno, esto está bien, esto habría que modificarlo. Pero si vos no le das la posibilidad, si a vos te traen el presupuesto diez días antes de tratarse en la sesión, muchachos, acá tienen el librito, hay que aprobarlo. No, 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 no es así. El intendente marca las pautas, pero después el concejal, que es representante directo y electo para que controlen, en este caso al intendente, dice, bueno, vamos a ver, en turismo es tanto, ¿en qué se va a emplear? Encima, en turismo, un municipio netamente turístico es lo que menos se le pone a turismo, cero. Bueno, eso sabe por qué, porque la mentalidad es que estamos conurbanizados, esto es como conurbano, esto es como si fuera Lomas, Avellaneda, Lanús. ¿Sabés qué pasa acá? Que el municipio de la costa se hizo, pura y exclusivamente, con todos los frentistas, con todos los vecinos, porque en sí la municipalidad, sí, la municipalidad, propiamente dicho, ¿qué está haciendo? Aparte de manejar, gracias a Dios, la salud y la limpieza. La limpieza es un desastre, en este caso, un desastre total. Y la salud, vamos a tomarlo con pinza. El hospital, la gente hace, los profesionales, lo imposible, por entender. Esto significa que si gobierna Cambiemos, vos formás parte de ese espacio, el Consejo Deliberante le va a ser devuelto al pueblo, porque la tentación de apropiárselo... El Consejo Deliberante lo que tiene que hacer, los concejales tienen que trabajar para que se pueda manejar en comunidad con todos. Después que el intendente salga a la calle, y me parece bárbaro, y diga, muchacho, ¿cómo está esto? ¿Cómo está el otro? Vengan. Las entidades de bien público, se han destruido todas las entidades. Pero si hay una oficina de atención a las entidades intermedias, vos decís que no funciona correctamente. No. O sea, está la oficina, pero no hace la labor que debería estar haciendo. No, se destruyeron. Vos buscame una sociedad de fomento que esté funcionando bien. Una sociedad de fomento, o un club sacando, el club social que ya dejó de ser club, porque para mí ya no es club social, no es club social, es social, ¿por qué? Porque hicieron un gran natatorio y les permiten que todos ellos se vayan a utilizar el natatorio. Pero no es de la sociedad donde en una época el club, cuando fue construido para tal, lo dice el nombre, club social, se reunían, se hacían asados, todos los domingos se reunían, el pueblo se reunía ahí y charlaba, yo charlaba con vos, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? No. Y las entidades no tienen, tienen voz en algunos casos, pero no tienen más votos. Nada. Hay entidad, sociedad de fomento de Mar de Ajo Norte. Hay expediente, sobre expediente, amontonándose de pedidos ínfimos, como hacer un reloj de arena al lado del Muish y no se lo dejan hacer. Ni siquiera le dan una respuesta. No lo podés hacer por tal motivo. Pero es una insignificancia. Necesitamos que el Partido de la Costa sea turístico. Para ser turístico, en primer lugar, vivir mirando el mar, no de espalda al mar como vivimos actualmente. Para ser turístico, y vos viajaste, ¿qué necesitamos? Higiene. Un basural que no sea, un basural como están contaminando. Vos lo acabas de decir, agua en cantidad y calidad. Tenemos toda la zona centro, no tiene agua dulce. Ya tiene agua salada, la zona centro. Energía eléctrica. Un puntito que también, lástima, me parece que no tenemos mucho tiempo porque están mirando reloj, pero la gobernadora de la provincia de Buenos Aires elimina dos leyes de la factura de la luz, una de un 6% para abaratar el costo. Ese dinero le volvía a la municipalidad. Entonces no tuvo mejor idea el Ejecutivo Municipal modificar lo que es el presupuesto y ponerlo para que lo paguen las empresas. No, le digo, paren la mano. La empresa en este caso, en la zona sur, es Clifema y Cesó. El otro lado es Edea y siempre lo viene incluyendo y además pagan el 50% menos de lo que nosotros. Es 6%, ¿no? Un 6% y un 4%. Es un 10%. Sí. Entonces, el año pasado, el municipio recaudó por esa facturación 60 millones de mangos. Lo modificaron para que lo paguen las empresas. ¿Qué empresa? Cesó y Clifema. Clifema y Cesó. No la pueden pagar. No, la pagan de la ganancia. Pero si somos nosotros los Ejecutivos, somos todos los dueños. Clifema está quebrada. Y bueno, porque se la robaron. Y bueno, si se la robaron, ¿quién fue el que permitió que en Clifema robaran, por ejemplo? Porque el municipio tiene el poder de contralor sobre las cooperativas y no lo ha autorizado nunca entonces. Porque si vos sabés cómo lo robaron, ¿por qué permitiste semejante desastre? La cooperativa Clifema está quebrada. Yo digo está quebrada. Entonces, y encima ahora le vamos a imponer que pague 100 millones más, que dónde lo va a sacar si no lo puede facturar. Para ir cerrando. Mira, pero tenemos un montón de cosas. Vamos a volver a charlar, quédate tranquilo. Exactamente, pero yo lo que quiero decir, cinco minutitos, si me toca ser intendente, ¿por qué quiero ser intendente? Esa es la pregunta. Yo quiero ser intendente para que tengamos menos delincuencia en la calle. El tema de motos y motos, por favor, todos los que son motos robadas, no tienen patentes, no tienen seguros, es hay que sacarlas de la circulación. O se pongan al día con las patentes, con los seguros, con todo. Por ejemplo, pavimento en buen estado. Y hay otra cosa, el pavimento, por ejemplo, en los barrios como Villa Cleia o en Santa Teresita, todos los que están lejos de la playa, pavimento articulado de cemento, que es muy bueno para la zona porque absorbe humedad, no se rompe, ya da muy buen resultado y se puede hacer todo acá, con mano de obra local. Señalización, fomentar el turismo. Para fomentar el turismo necesitamos rápidamente mejorar el tema de la recolección de residuos. No podemos seguir tirando la basura al municipio de al lado, así como se está tirando en general la valle y pagando porque tenemos que pagar, porque realmente si no pagamos nos van a cerrar la tranquera y vamos a quedar con la basura de este lado del asfalto. Necesitamos iluminación, forestación, el tema de los perros que es un espanto, el desastre que hay en la calle. Mirá, podría... Evitar que los intrusos se apropien de los lotes, de las casas, abren la calle y se meten adentro. Basta de usurpar. A ver, ¿quién le da los datos? ¿De dónde salen los datos de los terrenos y las propiedades que están con deuda o que hace mucho que no vienen los dueños? ¿Sale del municipio? Ahora yo, vos o una persona de bien, vas a Catastro porque tenés un terreno al lado y querés ver de quién es ese terreno para ver si lo podemos limpiar o lo que sea, no señor, tiene que venir el propietario. Entonces, ¿cómo hace esta gente para entrar a una propiedad? Bueno, evidentemente hay muchas cosas para ordenar. Se filtra un montón de cosas. Hoy en día es fundamental establecer un sistema de desarrollo productivo, porque el país está quebrado, la provincia está quebrada, necesitamos laburar, tenemos por lo menos 10 años de pelarnos el traste por delante para dejarle a las generaciones futuras, digamos, una cosa mucho más prolija. Está mejor Chile, mejor Uruguay, mejor Paraguay, Ecuador, Bolivia, Brasil. Nuestros índices son espantosos, porque la política no genera empleo. No, exactamente, no hay profesionales, no hay gente para trabajar en pequeñas empresas porque no se perfecciona. Necesitamos, eso sí, eso sí es un pedido también a la provincia, escuelas técnicas, escuelas técnicas, volver a los técnicos, como la técnica de acá de Mar de Ajoz, está muy bueno eso, porque salen los chicos con la mente más abierta, ya sabiendo algo. Porque en las escuelas también tendríamos que tratar el tema de cómo recibir al turista, cómo atender a un turista, por qué queremos que el turista venga al Partido de la Costa. Esas son las cosas que se hay que hacer. Bueno, en este verano un montón de turistas que salían del país porque el dólar estaba barato, ahora van a venir. Van a venir, se van a encontrar con lo que se van a encontrar. Es el momento de tratar de fidelizarlo. Es lamentable. Si le mirá, acá te tratamos de esta manera, te tratamos bien, te cobramos lo razonable, volvé el año que viene aunque el dólar esté barato. Exactamente. Bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer eso como comunidad. Bueno, a eso hay que apuntar. El que le toque ser intendente tiene que apuntar a eso. Y caminar a la calle, caminar a la calle e ir a los vecinos, a los comerciantes y decir, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo lo podemos mejorar? Que participe el pueblo, directamente. Que el pueblo participe. En realidad, el municipio o el gobierno es el pueblo. Viste, no, a mí cuando son candidatos hablan y quieren, y más, están preocupados porque tienen pocos minutos. Después son intendentes y no te dan más bola. Por eso. Lo llamás y no... Entonces lo vamos a llamar a... Vos lo vas a llamar. Por eso te pido, grabalo. A Carlos Natalicia. Grabalo. Y le vas a decir, intendente, le queremos hacer una nota. No, no tengo tiempo, te va a decir. No tengo tiempo. Te va a mandar a decir, por otro no tiene tiempo. No. Natalicia no. Natalicia no lo va a hacer. Y si le toca a otro, que tampoco lo haga. Esa es la pura verdad. Si te toque o no, nos vas a ayudar. Por supuesto que sí. Porque nosotros, los medios de comunicación, somos un nexo fundamental en la política. Sí. No se puede gobernar sin el pueblo, decía Jaime Nebot. ¿Y cómo lo tenés al pueblo? Parte porque caminás y parte porque estás en los medios. Pero hacelo participar. Claro. Si querés. Estás en los medios, hablando, conversando con la gente. Venga, muchachos, cuando pedís una reunión o una audiencia que te atiendan, por lo menos que te escuche. Y después decirle, no puedo, o sí puedo, o lo vamos a... de esta forma. Punto. Está. Carlitos, gracias. No, gracias a vos. Vamos a tener otra visita seguramente porque viene un año político. Sí, sí, sí. Yo lo único que pido que cuando se haga la medición, que el pueblo analice a la persona. A la persona. No al partido. Puede ser el partido político de quien sea, cual sea. Pero la persona, de una vez por todas, probemos. Probemos de cambiar algo. Después, si no resulta, bueno, tendrá que volver el que estaba. Pero yo creo que va a resultar muy bueno para lo que es el partido de la costa en sí. Primero porque uno ya tiene otra... las ganas de que basta. Basta de delincuencia, basta de droga, basta de suciedad. Queremos vivir tranquilos en un pueblo... Yo no sé cuántos años haces vos que estás en el partido de la costa. Veinticinco. Bueno, yo hace cincuenta y cinco, cincuenta y seis años. Y vos sabés lo que era, que las puertas no se cerraban nunca. Sí, sí, sí. No se utilizaba la llave. Yo me... nosotros... Mi papá me llevaba a Buenos Aires por algún trámite, algo, y quedaba la casa sola. Y lo que hacía por ahí, un vecino entraba, te levantaba la cortina, le abría, lo ventilaba la casa y después cerraba la noche y se iba. Pero eso, va a ser difícil volver a eso porque el mundo ha cambiado. Pero tampoco... ahora nos fuimos al otro extremo. Vos vas a salir después de las siete de la tarde y ves chicos drogándose en la calle. Eso no puede ser. Y no cambia, ¿eh? Y no cambia. No puede ser. Es un daño que le estamos haciendo a la humanidad. Al programa y se los queremos sacar de la calle, con las olimpiadas, con el ajítico. Es buenísimo. Todo lo que es deporte es bueno, pero no alcanza. Pero no alcanza. No alcanza porque también... esta ya es la segunda generación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los padres de esta generación que hablamos, de estos chicos, se drogan también. Ahí está el problema. Qué horror. Bueno, gracias por venir a la radio. Gracias nuevamente. Saludos a la familia. Y gracias por este desafío, porque a veces estas cosas se viralizan. Y alguien, un empresario que está en su casa o en su negocio escuchándote, dice, ¿por qué no? Tienes razón. Estoy cansado de protestar. Ahora quiero ser protagonista. Bien. Ahora quiero... Capaz que meto la pata, no soy un político, pero lo voy a hacer desde mi rol de vecino, de ciudadano. Que en definitiva eso es el municipalismo. El municipalismo es el gobierno en manos de los vecinos. Y hay un vecino que se encarama por encima de los demás, con cierta picardía política, que es el que administra. Pero es lo que dice Nevot. Nevot dio vuelta Guayaquil. Guayaquil era un desastre. Tenía una municipalidad paralela. Había otra municipalidad en frente que hacía todas las cosas non-santa. Y él dijo, bueno, necesito que los jueces de la ciudad me respalden, que los comisarios de la ciudad me respalden, que los docentes de la ciudad me respalden. Yo pongo el pecho. Pero para lograr eso, vos necesitar también demostrar... Transparencia, claro. Exactamente. ¿Quién sos? Tienes que ir con los libros abiertos a todo el mundo y decirle, mire. Muchachos, acá estamos. Trabajemos todo en comunidad. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que pensamos hacer. Nos va a costar tanta plata. La vamos a sacar de tal lado. Así es. Bueno, esto es la administración de lo local. Vamos a ver si se puede. Una vez más, gracias y querido a la familia. Gracias igualmente. Un abrazo a todos los vecinos y los amigos. Vamos a ver qué suerte surge de la encuesta que hagan en la zona sur. Yo creo que sí, que ahí no tiene problema. No, no tiene problema. El tema va a ser cuando vayas para el centro y para el norte. Ahora vamos a empezar a visitarlos. Vamos a un poquito de música.